Hallazgo increíble e histórico en el helado mar de la Antártida. Han encontrado los restos del Endurance, que es el barco del explorador Shackleton. Se hundió allí hace 107 años. Tras perder el buque, el explorador irlandés emprendió un épico viaje para salvar a la tripulación, cosa que de forma heroica y milagrosa lo consiguió. 107 años han pasado para que las heladas aguas del mar de Wedel devuelvan la fantasmagórica imagen del Endurance. El buque del explorador Ernest Shackleton inició su último viaje en agosto de 1914, justo cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial. En enero de 1915 quedó atrapado en el hielo antártico. En octubre de ese año el Endurance se hundió. En medio del inestable hielo marino lejos de tierra firme, Shackleton afrontó una desesperada lucha por la supervivencia de los 27 hombres de su tripulación. Acarreando los botes del Endurance por el hielo y navegando entre los témpanos, lograron llegar a la desolada e inhóspita Isla del Elefante en 1916, en el otoño austral. Permanecer mucho tiempo allí era impensable, así que el irlandés, en un bote de 6 metros, con 5 compañeros, afrontó 1.400 kilómetros de navegación en el más peligroso mar del mundo para llegar a las Islas Georgias del Sur y pedir ayuda. Tras 16 días de singladura y dos días más de escalada en las gélidas montañas de la isla, Shackleton logró su objetivo y salvó a todos sus hombres y demostró que en el fracaso también hay gloria.